Los jugadores de la selección peruana piensan que Perú debió ganar a México. Hicimos un buen partido, tratamos de poner la pelota al piso y tratar de jugar. Bueno, lamentablemente, en los últimos minutos una pelota parada, puesto el empate. Tras el partido internacional, entrenaron en la Virena con miras a la Copa América. El técnico Ricardo Gareca dispuso ayer que las prácticas solo fueran en la mañana. Tenemos que hacernos fuerte atrás, defender bien para poder llegar con más fuerza al ataque. La selección peruana jugará su último partido de preparación matutina a las 9.30 ante la Sub-20 que dirige Víctor Rivera. El equipo nacional tiene programado viajar a Chile el próximo miércoles 10. El técnico Ricardo Gareca dice que no habla de la vida privada de sus jugadores. Quedó conforme con el rendimiento que mostró Perú ante México. Le gustó la iniciativa que mostró el equipo, siempre presionando al rival. La selección tocó bien la pelota ante México y la afición espera que vuelva ese estilo de juego de antaño en la Copa América. ¿Qué te ha dicho Gareca tras el partido? No, todavía no ha hablado con nosotros. Me imagino que mañana hablará, pero nosotros estamos trabajando bien, tratando de entender lo que el profe quiere, a pesar de que hemos tenido muy pocos días de trabajo. Los dos laterales aprobaron, digamos, este último examen ante México. Luis Alvínculo tal vez más destacado, sin embargo, se lo hubo golpeado. Algunos jugadores terminaron sentidos luego de este episodio ante México, según informa el doctor de la selección. Los jugadores que fueron titulares ante México realizaron trabajos regenerativos en la videna. El doctor Julio Segura informó sobre el estado médico de los seleccionados. Hemos tenido algunos golpeados, no de consideración. Lo tenemos a Pablo Guerrero, por ejemplo, con una construcción en el muro derecho. Está bastante mejor. Nos preocupó al principio del partido, pero después se fue recuperando. También Pablo hurtado con una construcción en el muro izquierdo. Esperemos que para el día de mañana estén bien. El único que salió un poco adolorido y que lo hemos tenido que mandar a sacar una residencia ahora, vengo justamente al centro de residencia, hemos discutido el caso, es Luisa Víncula, que tiene un tendón inflamado. Sobre Yoshimar Yotun y Juan Manuel Vargas dijo... Tiene una contractura fuerte que ha bajado bastante. En realidad ha sido una distensión. La distensión muscular es un aviso de que el músculo se quiere romper. Vargas tiene una fatiga muscular del lado izquierdo. Van a tener que hacer algunos estudios especiales y con eso ya el día de mañana van a dar mayores alcanceses. Jefferson Farzán es quizá nuestro jugador más importante. Por ello consultamos al galeno sobre el estado de su rodilla. La rodilla derecha médicamente está al 100%. Hablamos ahora de automovilismo. Mario Hart, tal vez el...